MÚSICA MÚSICA ¿Qué tal amigos del municipio de Huertoca, Estado de México? Esta vez venimos al Camarón Chilero, una marisquería donde, wow, los mejores mariscos de Europa. 100% recomendable, a menos de 5 metros del centro de Huertoca vamos a conocer más este gran lugar. Así que comenzamos. Pues ya estamos con Gabriel, él es el gerente de aquí del Camarón Chilero. Nos va a platicar un poco más de este gran lugar. ¿Qué tal Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es el día del Camarón Chilero? En la avenida Coronación de Juárez, a 5 minutos de centro de Huertoca. A 5 minutos, wow, qué cerca. ¿Y en qué horario podemos encontrar abierto? A partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿De 10 a 9 de la noche? De 10 a 9. Y lo que es jueves, viernes y sábado y domingo hasta que esté mañana la última vez. Wow, así sea a las 12, la 1 de la mañana. A esa hora. A esa hora. Wow. Pues seguimos aquí en el Camarón Chilero, wow. Ya vimos que está a 5 minutos del centro de Huertoca. Y un lugar 100% familiar, ¿verdad Gabriel? Así es. Un lugar donde también podemos encontrar tanto el área para niños, que ahorita ya estarán viendo en pantalla. ¿Qué especialidades tenemos para los niños? Tenemos el brincolín y los filetitos. Aproximadamente hay niños que nomás les usan su mayonesa y cáncer. Los filetitos, una empanada o una hamburguesa también de camarón o la cocina. Y para los adultos, ¿qué especialidades también podemos encontrar? Pues como una parrillada de mariscos, camarón salmojo de agua, la diabla, al camarindo, al coco, mojarras al gusto, filete también al gusto, empanizado, a los tres quesos, gratinado y también relleno de mariscos. Wow. Uno, algo que me interesó mucho es que nos comentabas que hay 105 platillos. Así es, los 105 platillos. Empezando desde filetitos cortadas, son 105. Hasta la parrillada que es este año más grande. Wow, pues ya escucharon un lugar 100% familiar. Cuentan con una gran variedad. 105 platillos nada más. Y aquí tenemos algunas muestras que también ya estarán viendo más de cerca en su pantalla. Y continuamos. Pues después de degustar unos deliciosos platillos aquí en el camarón chelero, también nos ofreceron una gran variedad de bebidas, estamos con el barman Johnny que nos va a platicar un poco de lo que él sabe hacer. ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues platícanos un poco de la variedad de bebidas con las que cuentan. Wow, que me comentabas que son alrededor de 60. Así es, tenemos alrededor de 60 variedades de bebidas, tanto para adultos hasta para niños. Wow, ¿y cuál es la que dicen? Yo voy al camarón chelero porque sirve de esa bebida. ¿Cuál es la que dicen? Les gusta mucho la soda italiana que la tenemos de varios sabores. La tenemos de manzana, de fresa, de mango y la que piden mucho es la de blueberry. Wow, entonces lo que más piden a gente son las sodas italianas. Así es. Y también las micheladas. También tenemos micheladas de sabor. Wow. Pues nos preguntamos que vas a preparar una soda italiana. Claro que sí, ahorita vamos a preparar una soda italiana de manzana, de manzana verde. Wow, pues quédense porque ahí van a ver cómo queda esta deliciosa bebida. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues llegó la gran hora de la prueba. Wow, ya vi por qué la pide bastante la gente. Y aquí tiene un sabor muy, muy recomendado. muy rico. Y Johnny, como podemos ver, también hay tanto bebidas para los que toman, para los que no toman alcohol. Claro que sí, es como esta soda italiana de manzana verde. Es para la gente que no les gusta el alcohol, es libre de alcohol y tenemos más variedad para los que sí toman alcohol, como un mojito podría ser. Guau, ya escucharon, o sea, si quieres venir y probar una deliciosa bebida por el alcohol, también, y ya que si te gusta lo fuerte, pues hasta puedes llegar a probar un mojito o una bebida de tu preferencia. Y continuamos. Pues hemos llegado al gran final de este video. Muchas gracias por la invitación al camarón chelero, en especial al encabezado Gabriel y a nuestro gran amigo barman Johnny. A la orden. ¿Algo que quieran agregar chicos ya para finalizar este video? Claro que sí, claro que sí. Yo les recuerdo que estamos todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche, jueves, viernes y sábado, hasta que se vaya a la última mesa para atenderlos como ustedes se merecen. Buen trato, calidad y sazón. Las bebidas y los mariscos. Así es, ya ven, pueden probar 105 variedades de mariscos y alrededor de 60 variedades de bebidas. Y Gabriel nos comentaba que también cuentas con estacionamiento, terraza y el rinconín para los peques. Así es, si quieren traer a los peques. Y tienen página oficial en Facebook. Claro que sí, nos pueden seguir o dar live en el camarón chelero, Huehuetoca. Ahí estamos, en nuestras redes sociales. Así es, que si quieren más información, ahí tienes la página oficial, el camarón chelero, Huehuetoca. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!